Música Muñecos en la pared Muñecos en la pared Muñecos en la pared de cada curso. Y entonces en la misma pandilla estaban también Carlos Brookings, el bajista de Machapó y Jaime Conde. Y entonces éramos de la misma pandilla. Y yo era, mi amigo de Dalma era Nachi sobre todo y entonces pues después del colegio ya con 14 años nos íbamos a casa de un amigo nuestro común que era Mel Pedriti, que tenía una casa muy grande y ensayaban ahí como un helicóptero. Ahí no estaba un Antonio Vega. Y luego ya se incorporó a Antonio Vega y otro amigo del colegio, Tomás Corrales, su abuela tenía una casa también muy grande y despedió un sótano de su casa, que son las primeras fotos del libro, que tienen casi 40 años. Y entonces allí también íbamos, pues yo iba después del colegio, iba con Nacho a todos lados a ver ensayar. No era mi novio, porque luego mi novio fue su hermano, pero era mi mejor amigo y ha seguido siendo pues hasta ahora. Y es que no sé, yo no sé si me preguntáis cuándo te diste cuenta de cuándo fueron famosos, yo no lo sé. Yo viví con ellos al principio, sus primeros conciertos en colegios mayores, que todo sonaba fatal, desafinado, que había que ir corriendo a por un ampi, porque este no sonaba, no había cabez, entonces no te das cuenta cuándo se hacen famosos, ¿sabes? Que te encantan, que vas con ellos al fin del mundo, a cualquier concierto, a cualquier pueblo. Y yo de vez en cuando llevaba la cámara. Y ahí están las fotos. Te toca. Yo el primer recuerdo que tengo de Nacha Bob es el segundo, el EP, que me lo regalaron. El Buena Disposición lo había visto en el colegio. He tenido una vida un poco itinerante. Yo soy de San Sebastián, bueno, nací en Alicante, pero soy de San Sebastián y a los 14 años me tuve que ir a vivir a Madrid. Y después de un par de añitos en Madrid me fui a León. Todo el mundo se piensa que soy de León, pero soy, no we're mal, como los Beatles. Y el caso es que estaba de vacaciones en San Sebastián con mi familia, que todos los veranos íbamos allí, y unos amigos de Madrid, de mis padres, iban a venir a visitarnos y le preguntaron a mi madre que a ver qué me traían a mí de regalo. Y entonces a mí se me ocurrió que como casi no tenía discos y me estaba aburriendo como una oscar en el verano familiar, que estaría muy guay que me regalaran el disco de Nachapó, que era buena disposición. Entonces mi madre se lo dijo a su amiga, pues mira, me ha dicho Alejandro que él quiere el disco de Nachapó. Y la amiga de Madrid y de mi madre dijo, ¿y dónde voy a conseguir yo en Madrid el disco de Aranchapó, besos? Me volvieron a preguntar y entonces yo ya le expliqué que no era Aranchapó, que no era un grupo vasco, que era Nachapó, que el disco tenía un dibujo súper chulo del edificio Capitol, y llegó ese disco a mi casa, y como el verano para mí era muy largo, muy aburrido, porque era mi etapa adolescente insoportable, pues me encerraba en la habitación y escuchaba las canciones una a una. Es de esas épocas que hemos tenido algunos de nosotros en los que un disco te duraba todo un mes y no oías otra cosa. ¿Y el primer concierto, la primera vez que les viste? El primer concierto fue en 1972, en la plaza de toros de Navacerrada, que tocaron con Bulldog, un grupo de rockabilly, de efímero recorrido, y Los Secretos, que no habían sacado todavía, desde su segundo LP creo que todavía no lo habían sacado. Y luego, como final, Nachapó. Y estábamos en verano, estábamos en Segovia, y nos dijo un amigo, oye, pues tocan en Nachapó, en Navacerrada. Vamos, vamos, vamos. Fuimos allí, llegamos a las 6 de la tarde, buscamos la plaza de toros, dónde está, la entrada, por los bares de alrededor, empezamos a ver gente acostumbrada un poco a Segovia, pues tampoco es que fuera una locura de concierto, macro disco, macro concierto, pero sí que había gente distinta a lo que estamos acostumbrados a Segovia, ambiente, y gracias por suerte tuve, y llevé la cámara, hice unas cuantas fotos, y hace poco han puesto en YouTube el concierto en audio, y me ha llevado muchos recuerdos, que se dio, ya no me recordaba, y incluso he encontrado en Rock Special, buscando otras cosas, he encontrado la crítica de ese concierto, o sea, el círculo se cierra. Yo en mi primer concierto, concierto no ensayo, creo que fue, además es que es curioso, porque ayer hicimos una entrevista en la radio, con Joaquín Rodríguez de Dos Nikis, y con Alex, y él me dijo, la primera vez que toqué con Nachapó de Tedonero fue en un colegio mayor, y ese fue uno de los primeros conciertos de Nachapó, en mi coche tuve que llevar un apri, porque se había estropeado el cable y el apri, y no sé qué, y la única que tenía coche y conducía era yo, Sandra, vamos a por el apri, y pues vamos a por el apri, y yo creo que ese fue mi primer concierto, pero no me acordaba que los Nikis habían sido teloneros. Es muy divertido la entrevista de ayer con Joaquín, porque a Joaquín le preguntaron qué podía contar el de Nachapó, y decía que a él lo que le daba era muchísima envidia, ¿verdad? Malsana, envidia, y ahí dio unos capotazos muy interesantes Joaquín al preguntarlo, pero yo estoy seguro que igual a Joaquín le gusta Nachapó, seguramente le gustará, pero en aquella época había una especie de enfrentamiento entre los grupos de guitarra, de pop clásico, de armonías vocales, y las bandas que eran como más rompedoras, no llegaba a ser el rollo de hornadas irritantes, pero bueno, era un poco eso, ¿no? Y entonces yo estaba esperando a ver qué es lo que respondía ante esa encerrona de la presentadora, y él dijo que él cuando oí a hablar de Nachapó lo que sentía era una envidia malsana, porque ellos fueron teloneros de los Ramones y de los Nikis, ¿no? Eso me ha dado muy bien. El primer concierto de Nachapó que he hecho ahora, el único concierto de Nachapó que yo he visto, Nachapó en su formación original fue cuando vine a mi ciudad, a León, a presentar el tercer álbum del grupo, más números, otras letras, en una sala, como muchas de otras de la geografía española, se llamaba la mandrágora, una sala desaparecida. El cartel para ese concierto lo hizo un diseñador, un ilustrador de León, que a lo mejor alguno de vosotros conocéis, que se llama Martín, y que ha hecho muchos diseños para el subterfuge, todos los recopilatorios del sello subterfuge están diseñados por él. En aquella época, la gente que hacía los conciertos de León le encargaba carteles a Martín. Entonces, el cartel de ese concierto de Nacha era una chica preciosa, así, con el pelo cardado y una coleta hacia atrás. Ese cartel estuvo decorando la cabecera de mi cama durante unos cuantos años. Y fue un concierto muy divertido. Venían de tocar del norte, no sé si era de Asturias o del País Vasco, y llegaban un poco tocados. Había una especie de leyenda cuando se metían mucha caña los Nacha. Y nosotros teníamos mucha curiosidad por ver cómo eran en directo. En directo de aquel momento, yo sé que Carlos estaba en la Miri, debía estar en Francia o estaba fuera del grupo, y entonces venía tocando un chico que se llamaba Marco. Marco Rosi o Marco Rosa o algo así, Marco Rosa. Y también corría la leyenda, que no sé si es verdad, es que aunque compartimos muchas horas Sandra y yo, me da mucha pereza y mucha vergüenza, sobre todo, andar acusando la pregunta de ¿Es verdad que Marco Rosa era vecino de Antenueva como un fan loco? Son las cosas que nos contaban y esa sensación de chavales de provincia que están ante su grupo favorito, ¿no? Recuerdo que estaba Marco Rosa tocando el bajo, recuerdo que tocaba un poco de espaldas en algunas canciones, porque yo creo que no se las sabía. Yo ya tenía grupo y ya más o menos me fijaba en cómo tocaban los músicos. A las teclas venía tocando... Esteban Hisfield. Esteban Hisfield estuvo una temporada, estuvo en esta época y después, cuando grabaron una décima de segundo, Esteban era un músico que nosotros conocimos a través de Nachapó, luego tocó con Gabinete Caligari, tuvo un grupo que se llamaba Los Nativos. Lo que descubrimos un par de años después de que Esteban llegara aquí es que en los años 60 había tenido un grupo en Montevideo que se llamaba Los Mockers, que es un grupo alucinante de garaje 60's y entonces Esteban ha hecho todo el recorrido, ¿no? Desde la movida Beatles, Rolling Stones, Garaje, llegó a España a la nueva ola, ha estado en todos los lados. Y el concierto fue muy flipante. Los estuvimos esperando... Fue flipante dos cosas que yo recuerdo. Una que algo se estropeó. Como dice muy bien Sandra, los conciertos caóticos de los años 80 eran así. Siempre se fallaba un cable, la guitarra se desafinaba, alguien se quedaba fónico, algo pasaba... Algo falló y tuvieron que parar el concierto. Habían sacado hacía una semana el disco y venían como a presentarlo, pero con pocas esperanzas de que alguien conociera las canciones. Y mi pandilla, yo éramos muy fans y nos pusimos a cantarles magia y precisión a voz en grito, para que viera que León había nivel. Y entonces yo recuerdo la cara de ellos de decir oye, que se sabe las canciones y tal. Pues hace ilusión. Yo también me acuerdo de ver a 091 presentar el segundo single en León cuando tocaron el deseo de ser piel roja en esta primera fila cantándola entero para que Antonio Arias se pusiera como un pollo. Oye, ahí tenemos un fan en él. Esas cosas, yo no las recuerdo que las hacía cuando estaba en el público y ahora cuando veo los conciertos de Cooper o de los proyectos con la verdad, también me hace ilusión que la gente las haga. Yo lo hacía, pero además que todos los músicos me oían y... No ponían nada. Bueno, el caso es que al terminar ese concierto con unas amigas y con mis amigos nos quedamos en la puerta de la sala esperando a que saliera. Ya sabéis que la mayoría de los grupos siempre sale por la puerta de atrás. Y al final no les ves. Nosotros nos quedamos, éramos bastante pardillos, nos quedamos en la puerta de delante, esperando. Y salió Antonio Vega, que yo creo que se había confundido. Salió con una chupa de cuero, la recuerdo perfectamente. Lo que más recuerdo era un parche que llevaba en esta parte de la cazadora, en el refuerzo este de abajo, era un parche de squeeze. De un grupo que en aquella época yo no conocía, pero del que ellos eran muy famílicos. Y una amiga mía, es ese rollo, estás esperándole media hora y cuando sale te quedas que no sabes qué decir y se va a ir y nadie le ha dicho nada. Y de repente Sira, que era una amiga mía, se lanzó para allí y dijo, oye, Antonio, ha estado muy bien el concierto, ¿me puedes dar la púa? Y le dio la púa. Y ahí nos quedamos contentísimos y de ahí se acabó toda nuestra aventura. Fue fanático. Voy a tocar un par de canciones de Nacho, porque luego seguimos charlando. Voy a tocar una canción primero. Estuvimos haciendo esto en León el otro día y me apetecía cambiar de temas. Entonces, me voy a ensayar una que me gusta mucho. El primer EP es de Nacho. A mí me tocó en el grupo, en el primer grupo en el que yo militeo para prima, ser Nacho García Vega. Mi amigo Pacho era Antonio Vega, el intimista, el que hacía las grandes letras y a mí me tocaba ser el efervescente. Desde entonces, soy el efervescente de la vida. Y cuando ya es de noche me vuelvo loco pensando que encontraré hoy. Los nervios loca abajo y tu mirada afuera empiezo a sentir un temblor. Empiezo a sentir un temblor. La fuerza de tu intento, de tus inventos, saltaron en mi corazón. Pero me diste miedo y tus locuras rompieron mi mente en dos. Tengo miedo a terror. Lo viste pronto, el miedo me mató. Estoy sufriendo en el tiempo, lo verás. Supiste que tu adiós me horrorizó. que tengo miedo a terror. 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 Así suena el terror. que tengo miedo a 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 terror. Lo viste pronto, lo viste pronto, el miedo me mató. que tengo miedo a terror. Que tengo miedo a terror. Estoy sufriendo en el tiempo, lo verás. que tengo miedo a terror. Supiste que tu adiós me horrorizó. que tengo miedo a terror. Te debo terror. Muchas gracias. Ya he estado mirando otra canción que hace mucho tiempo que no tocaba, el otro día estuve hablando con Xavier Baliño. No sé si le conocéis. Xavier es un periodista musical, bueno, muy importante en este país. Ahora mismo él es gallego pero vive en las Islas Canarias e hizo un artículo muy chulo sobre el libro de Sandra para la revista Ahora Digital FM que antes era una revista que salía en papel donde hablaba y contaba muchos detalles del libro y estaba muy bien y después hablando conmigo por teléfono me comentó que le habían pedido que eligiera 10 canciones de Nachapó para hacer un artículo especial sobre las 10 canciones que a él le parece que no deberían de faltar en el podcast de una persona que quisiera escuchar temas del grupo y me leyó la lista de las canciones que había elegido él y a las alternativas a ver que me parecía como fan de Nacha y todo eso y le dije que estaba muy guay, que me gustaba mucho pero que me faltaba Magia y Precisión y le dije que me faltaba Magia y Precisión que me parecía que debía de aparecer entre las 10 canciones por varias razones una de ellas es porque es el título del libro del único libro sobre la historia de Nacha que se había editado hasta ahora y otra porque es una canción que Nachapó grabó dos veces y seguro que hay un porqué yo todavía no lo he descubierto porque las dos versiones me parecen muy parecidas la gente tiende a decir que la segunda es mucho más guitarrera a mí me parece que son más o menos igual de guitarreras y bueno, tiene una mínima diferencia pero yo creo que les gustaba tanto que no querían que se desperdiciara y la volvieron a grabar pero la razón principal es porque Magia y Precisión me parece un título que condensa perfectamente lo que son Nachapó la mezcla entre el espíritu volátil y creativo ese golpe de magia que tenían las canciones que no sabes muy bien de dónde te viene y luego la precisión de la técnica de la minuciosidad a la hora de crear y de componer que tenían los dos miembros más activos del grupo me parecía que condensaba muy bien afortunadamente Saber me hizo caso y metió Magia y Precisión y Putuna de las Lías y os la voy a tocar ahora es de esas canciones que tienes que agreditar porque tienen un registro que a veces es bajo y a veces es alto y bueno, a mí me queda un poquito así de aquella manera para la voz pero yo creo que mola esta vez has dado en el blanco con dos flechas, tres dianas para ser exactos es magia con precisión ¿Dónde estás? ¿Cómo has venido? Si entre vasos de cerveza veo que te has sido la juerga llega a su fin hoy tengo el placer de invitarte a una resaquia para comer solo el calor de una canción puede ahora recordarme algo mejor con una nube en la cabeza encarenado a tu total destreza me he fundido en un bloque de hielo entre llamas he perdido el miedo he seguido bajo tierra la luna y tus jugadas una a una y tus jugadas una a una solo el ataque puede encontrar ese truco que revela tu soledad no esperes más juégalo ya tienes en tus manos magia para acertar no me descubras el secreto es tu manera de dejarme quieto esta vez has dado en el blanco en todo el camino no hemos dado un paso en falso es magia con precisión ¿Dónde estás? ¿Cómo has venido? si entre bajos de cerveza veo que te has ido entre bajos de cerveza he visto que has venido entre bajos de cerveza he visto que ideal creo que no eres real cuéntanos cuál es tu canción favorita de ellos bueno mi canción favorita que ya te lo he hecho a ti antes esta mañana es Atrás del segundo LP con la Disposición y luego hay una canción muy muy curiosa que se llama Frases que es la cara B que solo sale en el single no me acuerdo ahora mismo de de alta tensión no sé ya hay dudo tiene que haberlo mirado para haber quedado bien antes de bajar y es una canción que está hecha con frases de otras canciones que lo ha hecho mucha gente después o lo habrán hecho a lo mejor gente antes pero yo la primera vez que vi que alguien lo hacía entonces pues coge frases de Sonrisas de Ganador de los dos primeros discos que para mí son mis favoritos ¿Quieres saber nadie? la vida son casi todas pero tengo así algunos caramelitos o coñitas que me gustan atrás lucha de gigantes alta tensión y luego nadie puede parar es que me hace vaidad como cuando tenía 20 años o sea cada vez que la toca en ancho en conciertos doy botes que de verdad que a mí me da un poco de revuelta pero no puedo parar de bailar y luego muchísimas más es que las diría a casi todas si es muy difícil ah y no lo he vivido tampoco yo no sabría decir tampoco qué canción favorita es mi favorita de Nacho porque a mí de entrada sí que debería decir que me gusta que me gusta el espíritu de Nacho el espíritu ese como más power popper y hay canciones que me sorprenden mucho pero que no en realidad mi favorita o sea la favorita la fácil de tocar la canción así como más redonda la que la que identifique que tal es alta tensión seguramente que es una canción que incluso ha habido un colectivo de gente muy amantes del power popper que la han utilizado para darle nombre a su grupo a su página web y a todo su club pero una canción que me ha llamado muchísimo muchísimo la atención es Pagás caro mi humor de Nacho pues es una canción muy atípica con unos altibajos de momentos muy desenfadados con momentos realmente introspectivos y así y es una canción que habla de de una historia que yo creo que nadie más se ha atrevido a hablar de eso en la música pop yo no conozco otro caso ¿conocéis la canción la de Pagás caro mi humor? esa de cuando estoy solo miro en los cajones y pinto en nuestras fotos y así Pagás caro mi humor te dijeron ten cuidado con este es bueno pero tonto jaja tontos son ellos o sea es descarnadísimo y al final cuando llega el final de la canción y cuando dices todo lo que dije pensé que era gracioso y ahora veo que no si hay algo fuera o lejos de mi alcance mejor lo escondes antes es una declaración dura como decir reconozco que no te puedes fiar de mí estoy seguro de que es así además pero tiene la tiene la valentía de tenemos un amigo bueno Pacho el amigo mío que tocaba en en Opera Prima conmigo la que le tocaba ser Antonio Vega acabó siendo Nacho García Vega tiene una canción que dice y a mí que no se me acerque ni Dios no quiere un solo jaleo que a la que sueñe conmigo le espera una pesadilla es un poco la misma línea de argumentar la canción te paga escaro mi humor es una canción que a mí me resulta descaremada y muy personal y a mí la verdad me gusta cuando los artistas se desnudan ¿por qué creéis? a lo mejor el público también lo puede decir que ninguno de los tres hayamos dicho la chica ayer saturado saturado ¿cuál es el éxito de la chica ayer? yo aún no sé el momento que se hizo yo creo que tiene mucho que ver ese momento esa misma canción he echado de otra forma en otro momento pero ha sido mucho más babosa o sea hacía falta canciones como esas en ese momento y la gente la logió con gusto yo me acuerdo del éxito que tuve en aquella época no solo el que ha tenido a través del tiempo evidentemente se la reconoce como la canción de la movida se la puso se han dado vueltas y vueltas sobre el tema sobre la chica quién era la gente que acercaba las quién era ella y yo creo que la canción no se quitaba fíjate que era una canción que no reflejaba el directo ni tenían en ninguno de los dos primeros discos tenían muchas canciones de ese estilo a mí me gusta mucho la chica de ayer me gusta un montón y no me he cansado de escucharla también está asociada a un momento de mi vida que es la llegada a León la llegada a una ciudad con 14 años que para mí supone el descubrimiento de todas las cosas que importan en la vida básicamente la música las chicas y las salidas por la noche las borracheras algún libro vale algún libro también pero en el fondo es la época del primer beso el primer concierto el primer fanzine de la primera salida por la noche el primer todo y esa canción creo que marcó el primer de mucha gente de hecho el primer baile agarrado que yo me hice en mi vida fue con la chica bueno ya volviendo con las canciones yo diciendo el porqué que lo he dejado un poco ahí me he ido a un tema oscuro que no tenía nada que ver para tratar atrás me gustaba mucho el tema que trataba que era la amistad entre dos adolescentes que estaba por encima de las chicas de la familia de los del colegio siempre tienes un amigo al que podías llamar al que podías quedar el que te veía sabía dónde iba a estar y la traición que tiene entonces siempre me ha sentido mucho más que con lo de las chicas porque que te traicionan las chicas no entiendes pero te traicionan el amigo bueno tenéis alguna pregunta alguna curiosidad que contarnos esto es un diálogo abierto para que nos contéis vuestras todo lo que queréis decirnos también que si en algún momento nos queréis interrumpir nosotros estamos encantados en realidad volvemos a recordar que estamos aquí presentando el libro no no me olvido es un libro de fotografías en su mayoría inéditas muchas de la primera etapa de Nachapop que todas fotografías de Sandra Benzadón y encontraréis en él aparte de muchos recuerdos y textos también de unos de los miembros del grupo todos menos Antonio que ya no está con nosotros y algún texto de Sandra y una entrevista un montón de fotos y de imágenes impactantes de sus comienzos en realidad el viaje por Nachapop comienza en sus primeros ensayos unas fotos que cuando yo las vi por primera vez me sorprendieron muchísimo me dejaron una huella muy profunda porque vi una imagen del grupo que yo no conocía la época que yo había oído hablar de un juve helicópter sabía incluso por qué se llamaban vosotros sabéis por qué se llamaban o eligieron el nombre de un juve helicópter no lo sabéis tú si lo sabes ¿verdad? yo lo leí en una entrevista por Jefferson Airplane si por Jefferson Jefferson Airplane y le dije ¿qué tiene que ver un juve helicópter con Jefferson Airplane? yo no tenía ni idea tampoco resulta que en la California de finales de los años 60 esnifaban pegamento ah amigo eso no lo sabía el otro para colocar esnifaban pegamento y el pegamento se llamaba Jefferson el pegamento que se pillaba en un vuelo Jefferson Airplane o sea resulta que estos lo debieron de leer y qué pegamento utilizamos nosotros para hacer las manualidades el hu ¿os acordáis? el hu hu y en vez de ir en avión aquí estábamos de otro lado el helicóptero pues su helicóptero era la la interpretación cañí de Jefferson Airplane me quedé flipa sí ya era un grupo que iba más allá el caso es que hay una sesión de fotos preciosa de Sandra de los primeros ensayos y Nacho es un niño tiene unas guitarras de esas que dices esto tiene que sonar desafinadísimo porque se ve con esas que todavía no sabíamos ni cortar las cuerdas entonces tienen las cuerdas ¿sabes? hecho un redondel ¿no? me saca un ojo con ellas claro es muy chula cuéntanos un poquito que recuerdas si recuerdas algo de aquella de aquella sesión de aquella sesión de la y de los ensayos sí bueno las primeras las únicas fotos que tengo en ensayos es en el sótano ese de que os hablaba de la huella de un amigo nuestro y fue un día que íbamos y fui muchos días pero un solo día llevé la cámara de fotos íbamos muchos amigos a verles y tocaban y ensayaban y afinaban y no sé qué o sea al final eran horas y horas pero era súper divertido porque eran amigos nuestros no, y lo que os quería decir o lo que decía Alex que esto es como un recorrido así un poco distinto a ver yo estas fotos las hice yo me aficioné a la fotografía por ellos porque eran mis amigos empecé cogí un día una cámara de fotos les hice fotos las revelé les salieron más o menos me gustó tanto que hice un curso de fotografía y seguía llevando la cámara de vez en cuando pero menos una portada que me encargaron el resto nadie me las había encargado eran fotos que yo llevaba a la cámara para hacer fotos a mis amigos entonces yo creo que se nota que no son fotos encargadas no son fotos que me van a pagar ni nada de eso yo las hacía y se las agaraba a ellos y todos ellos tienen fotos en papel mías pero hasta que ya vi que todos los negativos podían hacer un libro ya fue otra cosa pero bueno ese es el recorrido un poco que dice Alex del libro son fotos distintas incluso las fotos en concierto yo aunque era amiga de Dalma y podía haberme subido al escenario a hacer las fotos yo todas las fotos de Rocco y la de Sol todas están hechas entre el público o sea yo era como una más de ellos pero el público de lo que yo veía y lo que veía el público y bueno creo que se reflejan las fotos ¿no? al principio son bastante malas mis fotos lo reconozco y luego creo que voy mejorando hice un curso y fui aprendiendo también pero dicen mucho dicen que no es un momento de publicidad hay libros para vender pero si no queréis comprar el consejo que os acerquéis y lo logreís hay confianza que os van a sorprender a mí me ha sorprendido había visto algunas antes de que me trajan el libro y de verdad si queréis por lo menos verla saber de lo que está hablando os acercáis a uno de los libros cogéis mi copia lo veáis lo logreís y si os gusta lo lleváis y si no pues nada pero de verdad acercaros que os va a sorprender gratamente está con nosotros Mario Álvarez que es el guitarrista de mi grupo de Cooper y también es un gran seguidor de Antonio Vega y Tirena Chapón y nos va a interpretar un par de canciones de las que tiene él preparadas de su ropertorio la verdad es que Alejandro es la hostia porque las canciones que él ha tocado sí que les pega más pero de pie yo soy mucho más joven y mira aquí estoy un impálido pero bueno le pega más yo quería contribuir un poco a la charla cuando han empezado diciendo cuál fue su primer contacto con la Chapó pues yo como soy más joven no os creéis que mucho más pero claro y más en esa en esa década que era todo como a mil por hora y tal yo tenía un amigo que su hermano mayor era hiper fan de la Chapó bueno y las cintas de cassette que tenía nosotros escuchábamos de todo pues Iron Maiden porque este tenía tal la Polla Records etcétera y tenía un creo que era no sé qué disco era creo que era dibujos animados no buena disposición puede ser y decía qué nombre más feo este Nacha Pop bueno yo tendría 11 12 años y claro tiene canciones muy complicadas sobre todo armónicamente que cuando cuando eres más joven además tienes más pensado pero armonías como Déjame de los secretos y la verdad es que Nacha Pop tienen canciones con unas armonías bastante raras por decirlo no raras pero complicadas y tal que yo me parecía un poco un grupo un poco raro fíjate que luego todas esas armonías yo las adoro las guitarras de Antonio Vega que son complicadísimas o sea para mí es más difícil sacar un solo de Antonio Vega que de Jimmy Page o de cualquiera y fíjate un grupo que me parecía que nombre más feo y que música tan rara un grupo preferido y esa ha sido mi primer contesto era para mentas afinaba pero bueno yo voy a ser más convencional un momento en una agenda una décima de segundo y un más de nada de nada de nada de nada millones de instantes de qué hablar una rafa de aire en el frío un molino de viento hace girar sigue para robarlo sobre su eje describiendo la trayectoria más y es que no hay nada mejor que imaginar la física es un placer y es que no hay nada mejor que formular escuchar y oír a ver mire el ángulo formado por ti y por mí eres la solución algo muy común aquí y ahora tú no dejes de hablar somos coordenadas de un par incógnita que aún queda por despejar busca un libro que diga cómo lo otro que se titula así sigue un tercero llamado nada es la fórmula de círculo sin fin es que no hay nada mejor que revolver el tiempo con el café es que no hay nada mejor que componer sin guitarra ni papel ni papel paralelas vienen siguiéndome espacio y tiempo juegan a la jere y ahora tú no dejes de hablar no dejes de hablar no dejes de hablar a la jere Con el que fue bajista de los lechazos, con Ramón, que he tenido varios grupos con él en León, siempre la hemos tocado. Y me mola muchísimo tocarlo para la presentación del libro de Sandra, con Alejandro. Lucha de gigantes, cubierta, de galén que saturan, mundo a la salvaje abierta, lo cerca que no de entrar en un mundo descomunal, siento tu fragilidad. Vaya pesadilla, corredando con una bestia detrás. Dime que es mi piratón, no suena surdo nomás, me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi amor. Deja de engañar, no quieres ocultar, que has pasado sin tropezar. Muestro de papel, no sé contra quién voy, o es que acaso hay alguien más aquí. Creer en los fantasmas, terribles, en algún oscuro lugar. Y en mis tonterías, para hacer tu risa estallar, en un mundo descomunal, siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieres ocultar, que has pasado sin tropezar. Muestro de papel, no sé contra quién voy, o es que acaso hay alguien más aquí. Deja que pasemos sin miedo. Muestro de papel, no sé contra quién voy, o es que acaso hay alguien más aquí. Por suerte canta mejor que se explica. Amigo, Juan Fraud, Roso TV. Lo que ha dicho Ale, si alguien quiere contarnos alguna experiencia con ellos sobre Nachapop, o hacernos alguna pregunta satra sobre todo, evidentemente, que se acerque y lo haga, y así nos rimos todos. Bueno, habéis mencionado antes de los grupos, creo que es un poco referencia en los comienzos, que son los secretos mamá y Nachapop. Y yo creo un poco la diferencia, fijaos que han sido tres periodos de vida muy diferentes, mamá, cuatro años, Nacha, ocho, diez, y los secretos más. Pero precisamente un poco el éxito de Nachapop, para que en tan pocos años se haya convertido en un grupo de puntos, fue crear un grupo mucho más complejo a nivel compositivo, ¿no? Es lo que veo yo... No quiero decir otros palabras sin flores en el sentido peyorativo, pero creo que en ocho o nueve años que hubo Nachapop es que la gente lo recuerda como un grupo de referencia, y especialmente por la complejidad que la tenés comentado, es que a tu otro compañero. A ver, yo no sé si fue en una de las entrevistas que hemos hecho estos días, alguien dijo que, y yo creo que también ahí radica el éxito de Nachapop. Ellos estaban muy influenciados también por la Yo Wave y por música, éramos muy amigos todos de gente de la radio, de Mario Armero y de Rafael Abidbo, en que pinchaban unos temas increíbles que no se oían en España, porque viajaban, se traían discos, y qué sé, de... de... que a la gente, a lo mejor, ni les suena. Claro, oías que Rafael Abidbo y pinchaba a Flash en el pan, decías, madre mía, entonces... Yo creo que a los Nachades se influenció mucho también eso. O sea, estaban muy metidos en todos los grupos que venían de fuera. Quieras que no, en la edición francés también había mucha gente de fuera. Se viajaba un poco más que en España en esa época. La gente no salía de España y no conocía gente extranjera. Entonces, nosotros teníamos esa suerte, ¿no? De estar rodeados de gente más extranjera, no más pijos ni menos pijos. Más internacionales. Y muy metidos en la música. Entonces, puede ser por eso que también fueran más complejos o más... No sé. Yo en realidad creo que Nachapop es un grupo valorado en su justa medida por los aficionados. Creo que el público general los conoce por la chica de ayer y poco más. Y que eso es lo que ha trascendido de ellos. Pero la complejidad que tenía el grupo en sus composiciones, la que tú apuntas, yo creo que más bien fue su tumba comercial, que es la razón por la cual hayan sido reconocidos a lo largo del tiempo. Y además va acompañada... Es muy complicado de disercionar porque lo que dice Sandra tiene razón y a la vez resulta paradójico que el gran problema de Nachapop era su personalidad, que eran especiales. Quiero decir, para un fanático de los sonidos Nueva Ola y Powerpock, como yo, en modo estricto, ¿no? En strictus en sur o como se diga, me resulta muy fácil descubrir las influencias en el primer LP de Los Secretos o de Mamá, sobre todo de Mamá, que te ponen el disco de Neetravel y el disco de Squish en la portada, que en los discos de Nachapop, que todos sabemos que eran grandes seguidores de Graham Parker en el Derrumor, pero no te creas que se notaba tanto. Las canciones le daban una vuelta de tuerca y no renunciaban a todo lo que habían aprendido antes de descubrir los sonidos de la nueva ola. Siempre hemos leído que Antonio Vega era un gran fan de Pink Floyd. ¿Dónde cuadra en esta ecuación Pink Floyd? Pero su manera de tocar, él no renunciaba a lo que había aprendido antes y lo adaptaba. Hay canciones que son Powerpop por el libro, todos estamos pensando en qué hiciste conmigo anoche, que son las que más me moraban hoy, por cierto. Pero luego tienen esa parte de vértigo que te ofrecen a Nachapop. A ver, ¿a qué suena luz de cruce? No suena a nada, suena a ellos. No puedes identificarte de una manera sencilla. Que en el fondo es un poco lo que pasa cuando escribes una canción en inglés y tú sabes por qué la has escrito o de dónde te vienen las influencias de esa canción y las estás reconociendo y estás jugando en terreno familiar, en terreno conocido. Y de repente le ponen la letra en castellano y ya no suena a eso. Es una otra cosa totalmente distinta y te empieza a entrar el vértigo. Que es un vértigo que al principio asusta mucho, a los compositores nos asusta mucho y que al final es el que nos engancha, el que nos gusta, porque nos creemos que hemos hecho algo personal. Aunque en el fondo estamos mezclando estilos y a ti sabes. Y en el caso de Nachapop es que yo creo que tenían demasiada personalidad y que por eso no funcionaron. Creo, ¿eh? Eso es lo que he dicho yo antes. No eres un hombre de verbo fácil. A mí lo que estás diciendo es que yo creo que, y sobre todo entrando en foros en internet, en Facebook, y tal, es que mucha gente lo que tiene, sobre todo de Nachapop en imagen, sobre todo de Antonio Betta, cuando yo lo que creo es que se olvida mucho de que Nacho era un grupo que ni siquiera era Nacho o Antonio, sino que eran todos entonces, no sé qué opináis de esto a mí la sensación es eso que la imagen de Antonio Vega, como que ha comido en el polvo ha eclipsado la imagen, aunque ha subido demasiado la imagen de Nacho Sí, además incluso ha tenido un final triste que a la gente le gusta mucho, los finales tristes entonces queda mucho mejor para el recuerdo como ha acabado Antonio, pero por suerte queremos a Nacho y sus nuevas canciones a mí, por ejemplo, hablando de esta historia de las influencias no sé por qué razón algunas veces los grupos jóvenes me piden consejo sé qué cabeza les cabe, pero me la piden de qué es lo que les gusta, qué es lo que escucháis pues Nachapó, apita, tirito ¿por qué no escucháis lo que escuchaba Nachapó? Abraham Parker, Luis Cospelo, ese tipo de historia no, es que a mí me gusta Nachapó mal vas le hemos dado muchas vueltas estos días hablando con Sandra y algunas entrevistas al asunto que me trae de cabeza y es la música que se escuchaba en Madrid en esta época, en los años 80 porque estoy muy flipado por haber descubierto demasiado tarde bueno, que hay un montón de cosas que yo pensaba que llegaron a España en un momento determinado que llegaron muchísimo antes solo que se enteraron muy pocos como chico de provincias vosotros hablantes con Juanfran también sois de provincias, pero menos porque estáis más cerca de Madrid y se puede ir más veces yo recuerdo que la gran frontera la gran barrera en la música estaba entre lo que se editaba en España y lo que no estaba editado aquí entonces eran discos de importación y recuerdo el choque que supuso para mí el primer viaje a Madrid yo creo que fue a comprar discos ya con los flechazos después de haber grabado el bidón de gasolina antes del primer LP en el año 80 o sea, en el año 86 o una cosa así había una tienda en unos bajos en Gran Vía que no, era una tienda enorme que no, era Disco Play yo creo los sótanos de... era Disco Play a ver, yo iba buscando discos de los Small Faces el disco de los Small Faces que había en España era el de Historia de la Música Roja y no había otro y de repente llegué y había una cubeta que ponía Small Faces y había 12 discos distintos con portales ya todos editados en Francia o editados en Inglaterra y el acceso a eso en ese momento no lo pude asimilar no me di cuenta pero el caso es que cuando cayó en mis manos el libro de Música Moderna que escribió el Zurdo sobre en el año 82 puede ser de ese libro puede ser del año 82 explicaba la música que oían ellos y me caí para atrás porque hablaba de Tom Berlain hablaba de Magazine hablaba de un montón de bandas americanas que yo no pensaba que escuchara la gente aquí en España y después de repente en el libro de Sandra Sandra le pidió textos a todos sus amigos del grupo y hay un texto revelador del primer batería de Jaime Conde explicando cómo hacían Nacha Cooper en los ensayos versiones de Eddie and the Hot Rods y me quedé aparte de que me sorprende porque no te pega que a ellos les gustara eso pero que sí que les gustaba lo que no puedo entender es cómo les había llegado Eddie and the Hot Rods a ellos ahora mismo estoy trabajando en un libro que es secreto y no lo puedes decir fuera de aquí y apaga la grabadora pero es un libro sobre los elegantes y le está escribiendo Emilio de los elegantes y también cuenta muchas anécdotas y habla de cuando tocaron en Murcia con Eddie and the Hot Rods los elegantes de Telonero y me estoy empezando a poner nervioso al darme cuenta de todas las cosas que me he perdido y que ellos ya llegaron influencias que tenían asumidas e interiorizadas y que no lo entendíamos y a mí me sorprenden mucho saber que todos esos grupos porque en realidad lo que dice Juanfran estoy totalmente en contra de lo que ha dicho de los chavales que no quieren oír las influencias yo lo entiendo y me parece natural quiero decir los grupos Mamá Totem incluso Los Secretos Los Pistones y las otras bandas también Terribos Arias y los que iban por la línea sí los modelos también y quiero decir ellos tenían un bagaje musical de Onda 2 de todos los programas de radio que oía la pandilla de Sandra y todos esos amiguetes que a nosotros nunca nos llegaron ellos tenían una referencia y las referencias de los chicos de provincias eran ellos no sus referencias y así la música ha tirado hacia donde ha tirado los flechazos escuchábamos todo eso pero nunca habíamos escuchado lo que ellos escuchaban sí el Viscostel o Graham Park y los discos que había aquí los Vaports yo recuerdo desde que me hablaron de los Barracudas hasta que escuché a los Barracudas pasó año y medio año y medio no tenía acceso y me sigue dando mucho vértigo pero eso que contaba yo antes que gracias a Rafa Bicol Mario Armero Gonzalo Barrido Juan de Pablo todos los de O.P. se llamaba Radio España o sea nos hicieron descubrir grupos pero es que quedados solos se escuchaba nadie esas emisoras no sabían aquí subíamos a un barrio de Segovia a San José y con un transistor una antena algunas veces hasta que empezaba escuchábamos los dos a Chacum Benivirantina me quedaba hasta las cinco de la tarde y luego ya no se podía escuchar cambiábamos las cintas hacíamos lo que podíamos para escuchar las canciones pero tampoco nos vamos a poner estupendos pensando que ellos tenían acceso a todo y que tenían tal porque en el libro también cuenta Nacho García Vega también cuenta que esas fotos del primer concierto en la Sala del Sol que le dan un poquito de bochorno porque lleva la blusa de su abuela quiero decir algunos tenían una ropa que te mueren en la ira de Londres y otros no tanto ellos se acudían de aquella manera eso tiene mucha gracia es un detalle como muy entrañable la verdad igual yo quiero reivindicar para que no hay música en los 80 en los bares en Madrid ibas a cualquier bar en un acuerdo San Mateo 6 que estaba en el número 6 de la calle San Mateo el costelo que estaba en Malasaña no el costelo de ahora en un sitio de América que podías escuchar una música que no lo hubieras escuchado por supuesto no pedía ningún tema al presión que simplemente ibas allí con cara al partido que es apúntame a la gente y yo la mitad de la música que conozco era preguntando esto me gusta esto lo conozco yo iba a bares donde ponía música que no conocía porque para ir a bares donde ponía la música que ya conozco me quedaba en casa pues yo lo que hacía escuchaba siempre echaba un pein de brillantina o revólver lo escuchaba siempre o sea no me lo perdía nunca y de pronto ponía pues a mí un tema que decía Dios que es esto me encanta entonces al día siguiente le llamaba por favor por favor vuelve a lo a poner entonces estaba yo con la cassette puesta no y ponías la cassette la rec y la grababas como podías y grababas y grababas el tema y era así es curiosa la mezcla entre conciertos en directo programas de radio bares que programaban e incluso televisión no nos podemos olvidar de la época gloriosa que hemos vivido de programas de televisión con bandas tocando en directo la estupenda recopilación con la que nos ha recibido Juanfra de imágenes sacadas de youtube pero hay programas de musical express o programa y en la que nos ha recibido de la que nos ha recibido acaba de salir un vídeo con niños con niños con niños sí, sí es verdad el programa de Miguel Bosé que es un programa de música de Miguel Bosé pero eso fue mucho después el séptimo caballería no, soy tan mayor soy tan mayor y han salido imágenes de una película a tope en la que salía también Nacha Pop tocando en la sala rocola yo me acuerdo de ir a verla al cine por ir a ver por ver a Nacha Pop y era una historia rocambolesca rocambolesca del teclista que tocaba en Objetivo Birmania que no era el teclista Objetivo Birmania porque el teclista Objetivo Birmania tocaba con Nacha Pop y sale en el libro y es súper majo y no nos acordamos de cómo se llama y hemos tenido que obligarnos en el libro en los créditos estuvo la presentación del libro en Madrid y estaba todo contento está muy activo en las redes sociales y ponía muchos comentarios estaba ilusionado que vaya época y vaya guay yo toqué con él en un concierto en León que tocamos mi grupo Vera Prima abriendo para Los Elegantes y Objetivo Birmania y él se acordaba de ese concierto y vino a la presentación del libro y el pobre tuvo muchísima mala suerte porque estaba petado de gente y cuando y yo estaba en el puesto vendiendo los libros pero me tocaba hacer la presentación cerrar el micrófono a Sandra y a los protagonistas de Nacha Pop y volverme al puesto entonces le dejé a un amigo al cargo de los libros para que no se los llevara nadie y dice no vendas ni uno no vendas ni uno me los guardan y vengo en cinco minutos y justo fue cuando fue el pobre a comprar el libro todo ilusionado y le dijo el amigo no te lo puedo vender ahora no se puede vender pero si se lo voy yo con el libro pues te quedas sin tiempo porque no se puede vender y tal y se pilló un rebote que te muere le tuve que regalar el libro yo después porque para y fue todo contento a casa con su libro pues ese era el teclista de Objetivo Birmania y no podía hacer de protagón te lo imaginas de protagón estar en la película hubiera sido brutal y me encanta ver las imágenes de Nacha en la peli está genial y ahí este con el pelo largo entonces ¿cómo sufrimos los grupos con los baterías? porque no nos quiere no nos quiere contar Sandra pero vamos a ver veis una foto de un grupo y vosotros sabéis quién es el batería o sea eso se sabe siempre sé quién es el batería y en Nacha Pop el batería era ñete y con esas melenas al principio sobre todo en la presentación de Madrid fui a saludarle y le ¿qué tal ñetes? no me conoces yo soy Alex de tal no te conozco no te conozco yo es que soy el editor del libro y también soy muy amigo ñete años después tocó con los Romeos no sé si os acordáis de este grupo de Castellón y yo le he editado un libro a la cantante de los Romeos a Paz Escoín entonces cuando le conté a Paz que iba a conocer a ñete en la presentación se ilusionó mucho porque ñete había sido como el papá de los Romeos el hermano mayor había hablado muchas veces con la madre de Paz porque la madre de Paz está muy preocupada una chica tan joven yendo por ahí con toda esta pandilla de drogadictos ese tipo de padres tú no te preocupes que yo le voy a cuidar a Paz y pues se creó una relación muy maja entre ellos tres y entonces fui a darle recuerdos de Paz y entonces yo quería vamos a empezar porque quería transmitirte que he estado hablando con Paz y dije ¿pero tú quién eres? yo soy Alex soy el editor del libro ah tú has sacado tú el libro y yo saldré bien ¿no? por si no te doy una sostia es lo primero que me dijo es lo primero que me dijo y luego y luego sí te quiero dar recuerdos de Paz pero tú tú eres amigo de Paz pero amigo 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 no soy amigo de Paz venga venga te doy recuerdos de Paz y de su madre bueno de su madre que me gustaría saber cómo era la relación de cómo llegó he leído un poquito y he creído entender que Ñete llegó a Nachacón a través de Antonio que se conocía lo dice en el texto sí, ¿verdad? sí en el texto de Niete dice que un día pues se llama no él llama a Antonio y le dice tío has vendido mi ampio no sé qué imaginamos que necesitaba dinero y Vivian y Liza en esa época y dice no sé qué dice oye por cierto ¿conoces algún batería? y dice Niete ah yo y ahí empezó todo y fue batería de Nachacón fue genial porque yo les pedí a todos los miembros de Nachacón un texto a todos les mandé un primer boceto una primera maqueta para que vieran qué fotos iba a utilizar y les pedí un texto y les dije me da igual que dure un párrafo una página lo que queráis sois libres y decir lo que queráis todos por supuesto por email no sé qué Iniete me dice bueno vale mándame la maqueta pero ya te llamaré para decirte el email de mi mujer dos semanas dos semanas después me llama y me dice apunta me da el email de su mujer y yo te mando la maqueta un mes después me llama y me dice ya tengo el texto y yo pues genial me lo mandas y me dice ¿cómo que te lo mando? y yo no me lo puedes mandar y me dice no vente al local te ensayo y yo para qué local y me dice a General Perón donde siempre y yo sigues ensayando a General Perón y me dice claro pues me voy a General Perón donde ensayaba él con Nachapó o sea hace 25.000 años y me da un papel escrito a mano y bueno pues nada lo transcribí como pude pero él no utiliza algún tipo de tecnología y me he sorprendido porque es un batería muy no sé como intuitivo pero innovador y técnico a la vez no, y sigue ensayando me lo encontré por caso a él hace tres días en Madrid y me dice no, no yo tres días por semana ensayo con un grupo yo he visto una foto con una que estaba ¿qué os parece si le damos alguna acción más? porque ya va a ser la hora de que hay más que preguntarle ¿tenéis alguna pregunta? ¿tenéis alguna pregunta para Sandra? porque de verdad de 10 minutos y 4 horas ella se va a matar si os parece lo que podemos hacer es que Mario y yo vamos a tocar algunas canciones de Nachapó alguna más que tenemos preparada juntos y mientras nosotros estamos tocando si alguno de vosotros quiere el libro y quiere que se lo firme Sandra pues ella justo aquí al lado no puede decir más mientras vamos tocando no, no es feo estamos aquí todos juntos a la vez pasándolo de tal el sueño 1, 2, 3 cuando la noche terminó con su sol se me sintió al soñar el triste vio al pensar en una hasta que hace como que no puede sonar día tras día en un rincón entre miles de partituras noche tras noche la sensación de estar cerca de la locura se excitó al soñar el triste vio al pensar en una hasta que hace como que no puede sonar que no se acorre se vuelve a escapar cuando sus manos de vibrar llegó la hora de empezar llegó la hora de luchar llegó la hora de cerrar y partir llegó la hora de empezar llegó la hora de cerrar de cerrar y partir ¡Vamos! Una mañana en una canción se puso a hablar con su piano y este le dijo sin ilusión que el tiempo le había gastado Se excitó al soñar, entristitió al pensar en unas teclas de goma que no pueden sonar Llegó ese acorde se vuelve a escapar cuando sus manos dejan de vibrar Llegó la hora de empezar, llegó la hora de luchar, llegó la hora de cerrar y partir Llegó la hora de empezar, llegó la hora de luchar, llegó la hora de cerrar y partir Llegó la hora de empezar, llegó la hora de luchar, llegó la hora de cerrar y partir No sé yo si seremos capaces, pero dime Como te despejo, no sé lo que veo, altos edificios sin luz Sombras de gigantes en bosques perdidos, fotos que guardé en un paul La imagen es por rosa, no puedo verte mejor Lejos de ti, el cuadro es otro color Vengo acordeando la orilla más seca, oigo voces a un año luz Detrás de las colinas, las brasas ardiendo, el último motivo eres tú Pero la imagen es por rosa, no puedo verte mejor Hasta el final de que se ve el color Esta es la típica cosa de Nachapó que ahora cambia de tono y no sé dónde está Estoy seguro que no la ha tocado nunca Cualquier grupo podría tocar la canción desde el principio hasta el final Pero con Nachapó tienes que poner el tocadiscos Sueño con la verdad Sueño con la verdad Listo para saltar Tengo un paracaídas Despedida Como en cuenta un avión Como avisa el ciclón Las sensaciones fuertes son el motor Escapar de un topo bajo en tierra El aire es un primero mortal El peño de una imagen es borroso Que refleja ser la oscuridad Vamos a tocar la canción favorita, Juanfano, ¿vale? En la esquina de una calle se paró, en su casa aún no saben que escapó. Contando las falsas al andar, durando sin volver atrás, piensa su chica que te esperará, pero ahora nada le detendrá. Una cabina, unas monedas, sin valor, al otro lado un amigo contestó. Juntos se fueron en despedición, en una noche llena de ambición, a grandes pasos fueron a escapar, cuando tras ellos todo iba a estallar. Algunos han conseguido olvidar, y ahora su chica se ha vuelto a enrollar, tan solo hay algo que funciona mal, y es que su amigo se ha echado atrás. Es que su amigo se ha echado atrás. Es que su amigo se ha echado atrás. Es que su amigo, es que su amigo, es que su amigo se ha echado atrás. Un, dos, tres, tres. Dos cables de alta tensión, atravesados en el callejón. Te esperan en el portal, nadie sabe que es especial, no. Los voltios que iluminan tu corazón, se están perdiendo en el aire. Las nubes se descargan sin avisar, de un apagón en la calle. Dos cables de alta tensión, desde tus manos a mi corazón. Te esperan en el portal, estoy escondiendo la luz. La luz, en el auto, entre tú y yo queda un rayo azul. Dos voltios que iluminan esta pasión, se están perdiendo en el aire. Las nubes se los llevan lejos de aquí. Agárrate a los cables, ya no me pregunto dónde estás. Un punto luminoso viene y va 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 ¿Toco a alguien más? ¡Sí! ¿Pero siguiendo Saulo? ¿No? ¿No pasa eso? Cada uno tiene sus límites. Voy a tocar una canción muy sorprendente para Nacha porque es muy adolescente. A ver si me acuerdo. Es una canción que está hecha antes de que existiera Nacha porque estoy Saulo. Se llama Eres tan triste. No sé si aguantaré tus palabras de pasión. No sé si aguantaré, nena, tus de corazón. No sigas, por favor, es la hora de partir. Si llegas tarde a tu casa ya no podrás más salir. ¡Eres tan triste! Si necesitas cambiar de amor, dímelo y me largaré. Pero no puedo soportar que no pares de llorar. No sigas, por favor, es la hora de partir. Si llegas tarde a tu casa ya no podrás más salir. Eres tan triste, sabes que te quiero, nena. Y no quiero odiarte, nena. Pero si ahora no te callas, voy a dejarte aquí. Voy a dejarte aquí. No sigas, por favor, es la hora de partir. Si llegas tarde a tu casa ya no podrás más salir. Eres tan triste, sabes que te quiero, nena. Y no quiero odiarte, nena. Pero si ahora no te callas, voy a dejarte aquí. Voy a dejarte aquí. Voy a dejarte aquí. Y no quiero odiarte aquí. ¿Y yo cuál iba a tomar? La de... Ah, sí, la de... La que sale en la película de Atoque. Se llama... Agárrate a mí. No, al mío anterior ya la he tocado. Agárrate a mí. Lo que pasa es que en Agárrate a mí... Bueno, esto ya es karaoke total. Conocéis la canción. Es que hay una... En el estribillo hay la voz principal y los coros. El estribillo es... Como en un sueño quiero agarrarme a ti. Y yo no puedo decir... Agárrate a mí. Con ojos lentos puedo perderme todo. Agárrate a mí. Pero hace Mario mal. Solo las sombras... Y vosotros si ayudáis también no está mal. Venir aquí... Es venir al sitio donde espero yo... Gemidos de amor... O esa sensación... O de solo piel entre los dos... Sigo el calor... Tu rastro existe... El que lo pierde soy yo... Te voy a atrapar... Como en un sueño quiero agarrarme a ti. Y agárrate a mí. Con ojos lentos puedo perderme todo. Agárrate a mí. Solo las sombras... O sea, buenísimo, buenísimo. Tengo un amigo... Un amigo de mi... Es que se me había olvidado decirlo. Un amigo de mi pandilla... Era su canción favorita. Porque decía... Que en el estribillo tenía la frase... Más transgresora de todo el popo español. Porque el estribillo dice... Una frase súper chula. Solo dos sombras pueden pegarse así. Y él entendía... Solo dos hombres pueden quererse así. Brutal, sí. Bueno, vamos a ser estribillo. Como en un sueño quiero agarrarme a ti. Y agárrate a ti. Con ojos lentos puedo perderme todo. Y agárrate a mí. Solo dos sombras pueden pegarse así. Y agárrate a mí. ¡Gracias! 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 Jaquea el amor. Jaquea el afecto. Matea mi corazón. Ritmo adecuado. Fatal excitación. Un crimen hecho para dos. Para los dos. Como en un sueño quiero agarrarme a ti, agarrarte a mí Rigo en tu pecho, quiero perderme todo, agarrarte a mí Solo las sombras pueden pegarse así Como en un sueño quiero agarrarme a ti, agarrarte a mí Rigo en tu pecho, reina de un nuevo morro, agarrarte a mí Solo las sombras pueden pegarse así Me asomo en la ventana, eres la chica de ayer Demasiado tarde para comprender Mi cabeza a las vueltas persiguiéndote Mi cabeza a las vueltas persiguiéndote Mi caca caca cabeza a las vueltas persiguiéndote Mi cabeza a las vueltas persiguiéndote Gracias por ver el video